Tan rápido Sí, vámonos al parque, ¿no? De diversiones Porque ya me cansé A ver, a ver, dile a los chicos ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahí está el profe, ahí está el profe ¡Ay, Dios! Y me quedé bailando ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios! Hermanito, te estoy preparando unos taquitos bien ricos, hermanito ¡Ay, qué rico, hermanita, qué rico! Mira, ahí está, tómalo Aquí está el taquito ¡Ay, gachas! Ya tengo, ya, ya, ya lo agarré ¡Mmm, Chávez! ¡Qué rico, hermanito! Aquí, eh, siéntete mejor tú aquí Siéntete mejor tú Para que tengas tu chesco ¡Ay, gracias! Mi chesco con mi quesito panela y todo Y con mi revista de Coppel Porque de hecho, hermanito Estaba viendo ahí en el folleto de Coppel Que necesito los útiles escolares, hermanito Porque ya vamos a entrar a la escuela ¡Ay, no! Ya vamos a entrar a la escuela ¡Qué flojera! Sí, hermanito Ya vamos a entrar a la escuela Y no tengo mochila No tengo libretas No tengo nada, hermanito ¿Y tú? ¡Ay! Porque como mis papás Tampoco tengo ganas Nuestros papás se fueron de viaje Pues ya nos dejaron aquí, hermanito Y pues estamos solos Ah, bueno, déjame ¿Dónde estás? Déjame voy bañando Aquí donde no tenemos regañadera ¡Ay, hermanito! Es que Es que No tenemos mucho dinero, hermanito ¡Ay, no! Todavía no nos instalan en el baño No, todavía no Oye, hermanito Entonces, ¿qué onda? Vamos a buscar los útiles escolares Bueno, vamos Mira, aquí en Coppel Aquí en Coppel dice Llévate el folleto Aquí en Coppel dice Están gritando Es el vecino, hermanito Es el vecino Que es bien guatoso, hermanito El vecino Mira, ahí está la vecinita, mira ¡Ay, esta cama! ¿Qué onda? Aquí está, mira Mira, bien seguras Las bardas de los patios, hermanito Como siempre Ah, sí, hola, vecino ¡Uy! ¡Una ca! ¡Una ca! ¡Ah! Es que, hermanito Es que ahí está una casa abandonada, hermanito ¡Oh, ya viste! Y está un señor que vende Que vende matracas, hermanito No, vámonos Mira los rifles ¡Oh! ¡Hermanito! Eso es, eso es Eso es Eso es irse por el mal camino, hermanito ¡Sí, sí, 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 sí Bueno, vente ¿Dónde estás, hermanito? Porque te pierdes ¡Mira! ¡Ay, mira! ¿Ya viste? Mi recámara, hermanito A ver ¿Dónde estás, hermanito? Acá Estoy Mira, mi recámara ¡Ay, pero esa colcha ¿Qué escogiste? Pues es que Pues es que son mis gustos, hermanito A ver Entonces Mira, mira El perrito ¡Ay, mira! ¡Qué bonito perrito! Oye, hermanito ¿Cómo le haces para Para brincarte los techos, hermanito? ¿Ya eres un todo pro? Claro que sí Creo que sí Yeah, yeah Bueno, entonces Bueno, entonces Vámonos a dónde ¿Dónde nos...? Ah, Coppel, Coppel ¿Dónde está Coppel? Allá De hecho, hermanito Aquí en la banda El partido político Nos están regalando Una mochila Pero esa mochila No me gusta, hermanito ¡Ay, no, no, no! Mira, aquí está Le están regalando Esta mochila Con los útiles escolares Del partido político Pero no me gusta, hermanito ¡Ay, no, no! Mejor no ¡Ay, mira! Vamos a comprarnos Unos taquitos, hermanito Antes de... ¿Otros taquitos? Sí, otros taquitos Otros taquitos Eh... Bueno, de hecho Ya lo tengo Aquí está ¡Mira! ¡Ay, qué rico! ¡De trompo! ¿O de qué son, hermanito? Son de... Sí, son de trompo Son de... O no sé ¿Y el chesco? ¿Para cuándo? Ay, no Es que el chesco Lo tengo que comprar En el Oxxo, hermanito Porque está más barato ahí Y aquí te lo venden bien caro Bueno, entonces vamos al Oxxo Bueno, o no sé Bueno, vamos a comérnoslo Y cuando ya se nos atore El bocado De ahí compramos eso ¡Ay, mira! Ramos de rosas Sí, hermanito Es que me quiero comer Mis taquitos Yo me lo voy a comer Aquí en esta moto ¡Ay, hermanito! Ese es el del... Del rapi Vamos a comernos la... ¿Dónde? Acá está el Oxxo, hermanito Porque... Oye, necesito... Y porque llevas un palo de... ¡Ah! Es que no traigo un palo ¿Este qué es? ¡Mira! ¡Un jocho! Quiero un jocho, hermanito Compran jocho Oye, hermanita Todavía no te acabas En los tacos Y aquí es un jocho Aquí está también un jocho Creo que sí Eh, necesitamos el refresco del Oxxo Porque ahí está más barato, hermanito Yo no voy a andar comprando Un gran coca En el impuesto Porque el impuesto Te lo venden como más de 20 pesos Eso no me gusta Eh, ¿y este chico ¿Qué le pasó? A ver ¿Cuál? ¡Ah! Sí, es que no sé, hermanito Sí, claro Jocho Ticket A la derecha, hermanito Dice ticket Y ahí lo pagas ¿Dónde? Ah, sí, sí, claro Claro Sí, claro Pero ya le escogí ¡Ay! Escogí muchos Chocho Digo, muchas cocas Ahí está Tiquete Productos Tiquete enviado Ah, mira Aquí está la señora Hola, señora ¿Pero si hay sistema O no hay sistema? Hay sistema Porque luego no hay sistema Recuerda Ah, aquí, hermanito Cobrar Tiquete enviado Aquí ponle Cobrar ¿Dónde? Aquí en el pizarrón Cobrar ¿Ya le pusiste? No, no le dice Recuerda cobrar tu pedido No ¿Cobrar tu pedido? Sí, ahí pon Bueno, tú ponle cobrar, hermanito Y allí te dan tu jo... Tu jocho Digo, tú Tú refresco Gracias, señora Ay, hermanito No le entiendes Oye, pues es que Qué dificultoso el oxo Es que ahora te piden Que el ticket Que quizá qué Quizá cuánto Pero ya hice ticket No, así me lo voy a comer Ah, bueno, sí Porque Porque me dicen que ya no puedo Porque ya hice un ticket Ya no entendí Ay, hermanito No le entiendes Bueno, entonces vámonos A los útiles escolares Y vamos a ir a Copel Vamos a Copel Ahí vamos a Copel Ay, el taquito Cómete el taquito Chávez Ah, mira quién es Mira, hermanito Aquí venden las mochilas Más baratas Más baratas que en Copel Más baratas que Copel Se me hace, hermanito A ver A ver Ay, mira las mochilas A ver Yo quiero ¿Cuál quieres, hermanito? Una Adidas colaboración con Nike Ah, pero dice Ah, sí Yo quiero una de Frozen Porque combina Ah, mira Spider-Man Mira, una Iron Man colaboración con Capitán América O de Batman con Superman A ver A ver Ya, ¿la quiero? Mi mochila Señor Deme mi mochila Eh, la mía no, no me la No tiene, hermanito Oh, la mochilota La mochila Ay, hermanito La mía no la tiene No me la dan Sí Y acá, del otro lado ¿Cuál es la que quieres tú? La de Frozen, esta Ahí está otra de Frozen Ahí está Sí, esa sí había Sí había, hermanito ¡Eh! Ya tenemos la mochila ¡Eh! ¡Eh! Oye, Alberto Ya te fijaste con los colores a un lado, eh Y todo, eh De mapita Ya viene equipada, eh Por eso está bien pesadota Ya la traemos bien, hermanito Ahora sabes que nos falta, hermanito Comprar la tela para el uniforme Ah, ¿y eso dónde lo vamos a comprar? Pues vamos a ir a moda telas Vente, vamos Y no, no, no ¿No hay uniformes ya? Para no tener que hacerlos Mira, gorditas de nata Ah, gorditas de nata Ay, qué rico Y también podemos comer eso O no, a ver No, ¿verdad? No se puede Ay, no hay ¿Y este qué? De la compra de tu pollo Una selfie con el poller Una selfie con el poller Ay, es que es todo un galán De la película Claro que sí Ay, no Bueno, no había gorditas Mira la ropa Qué padre La colcha, hermanito Mira, para cuando haga frío Oh, la colcha La colcha Bueno, íbamos a ir a Coppel Pero ya no, ¿verdad, hermanito? Bueno, pero si quieres Podemos ir Digo, no sé qué hay ahí Pues es que Es que también ahí está Muy caro todo, hermanito Pero, a ver Vamos a ver ¡Ay! Una vaca La colonia mini Yo no sabía Que había una colonia mini Ah, sí Hay muchas colonias Mira Ay, ay Yo quiero una Switch Hermanito Yo una Xbox Pero yo quiero una Series X No quiero una One Ay, hermanito Ya ves Por eso hay que estudiar mucho, hermanito Para que te puedas comprar Muchas cosas Mira Aquí hay mucha ropa ¿No habrá ya Un uniforme hecho ya aquí? No, hermanito Me sé que no Déjame lo pruebo Por mientras Sí, creo que sí Pero, hermanito Pero es que el chiste Es de la uniforme Estos no son uniformes Como que esto está Medio transparentoso A ver ¡Ay, sí, hermanito! ¡Te puedo ver! ¡Eh, vieja! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, hermanito? ¡Eh, vacilo! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué rico vacilo! ¡Qué rico vacilo! ¡Cha, cha, cha! ¡Cha, cha! ¡Qué rico cha, cha! ¡Cha, cha, cha! ¡Eh, eh, eh! A ver Entonces, no, hermanito Aquí no hay nada Ya sabía que no iba a haber nada Aquí en Copel, hermanito O sea, es que a lo mejor Ya se llevaron toda la gente ¿Ya viste los zapatos de moda? ¡Ah! ¡Ah! Es que ahora se están usando así Bien toscos, hermanito Pero no te los puedes probar Ni nada No Entonces, vámonos Vámonos a modatelas Entonces, hermanito O parisina No sé cuáles son Las que están aquí ¿Y si nos compramos una bicla? No, hermanito ¿Para llegar más rápido? No, hermanito Esa Tienes que pagarle como a Veinte mil pagos Por quincena ¡Ay, no! ¡Qué flojera! ¡Mira aquí! ¡Ah, es parisina! Es parisina, hermanito He comprado una tela Pero después de comprarla Todo Vámonos al cine No, hermanito No Quiero ir a ver Quiero ir a ver La escuela, hermanito Donde nos vamos a inscribir Mira, de hecho va a ser así Es Bueno, hermanito La escuela es el Conalep Es donde vamos a estudiar ahora ¿A poco? Sí ¿Por qué? El uniforme es blanco Con cuadritos verde Aquí es donde está Ahí no puede ser Este, hermanito Este es el que vamos a comprar Esta tela La verde Acá Esta Esta es la que vamos a seleccionar Esta es la que Vamos a hacer nuestro uniforme, hermanito Gigi ¡Gigi! Sí Bueno, pero nos podemos llevar la tela así Porque pues no hay nadie que nos atienda Ni nada Sí, no No, es que de hecho Ya la pedí Ah Ya la pedí Me voy a llegar por internet Claro que sí Ah Te voy a llegar por internet Bueno, hermanito Entonces vámonos Vamos a conocer nuestra nueva escuela ¿Qué te parece? Bueno, vamos Vamos Nuestra nueva escuelita Sí que sí Y de pasada pues Ahí está el parque enfrente Y pues ahí está el parque de diversiones Yeah Ah Lolo Pensando en el parque Este señor está vendiendo armas también aquí ¿A poco, hermanito? Sí Ay, qué ilegal Mira Que estos dulcitos Chapulines Mira, aquí venden cohetes A ver Pero no Se me hace que no los puedo agarrar Sí ¡Sí puedo! ¡Chispita! ¡Oh, God! ¡Mira! ¡Ay, mira! ¡Ah! No son los que Los chicos chiflan Los que chiflan, hermanito A ver A ver Mira, mira, mira ¿Y ese cara de diablo? ¿Este qué hace, hermanito? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Uy, qué loco! ¿Qué hace este? Es como Ah, es como una paloma, ¿no? ¿O qué? ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay! Pero si te persiguen los pies Sí, son los No son como esos Los chiflados Los que chiflan Los ¿Quién sabe? Ahí están Ratoncitos Se llaman aquí ¡Eh! ¡Están bien padres! ¡Oh! ¡Yeah, yeah! ¡Eh! Mira a este señor Estoy tentado, hermanita De comprarme algo De ese señor Que vende las ¡La matraca no, hermanito! ¡La matraca no! ¡Ah! Bueno, no Oye, si estaban bien bonitas Las más bonitas Estas mochilas Que esas Que regala el partido político ¡Ay, sí! Estas están más bonitas, hermanito Mira, aquí podemos Comprar nuestras tortillas, hermanito ¡Eh! ¡Qué rico! ¡Eh! ¿Y estas? ¿Estas? Yo quiero tambales ¿Uos tambales? ¿Qué tamaño? ¿Tamaño es oaxaqueño? ¡Eh! ¡Tengo mi tambal oaxaqueño! ¡Qué rico! ¡Eh! ¿Y dónde está el señor? Se fue Se fue al baño, hermanito ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Mira! ¡Mira! Están haciendo fiesta en la colonia ¡Qué padre! Están haciendo una pachanga ahí, Guti Hermanito Pero no hay nadie, chiquita ¡Panadería! ¡Mmm! ¡Panadería! ¿Qué es esto? Pan de muerto Échemelo ¡Mira, hermanito! ¡Ahí está mi hermanito! ¿Hermanito? Acá estoy, acá estoy, atrás, arriba ¡Ah! ¡Hola! ¡Mira, hermanito! ¡Mi pan de muerto! ¡Ah! ¡Mira, qué rico! ¡Ahí va! A ver, a ver, a ver ¡A nueve pesos! ¡Qué barato! ¡Eh! ¡Pero no! ¡Te cobran veinticinco! ¡¿A poco?! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah, bien carero! ¡Mira! Aquí está el puestecito de Don Chema A barro de Don Chema A lo mejor aquí podemos comprar el refresco Sin tanto de que el tique, tique No sé que el tique, tique No sé cuándo Pero es que no tiene Tiene muy bien surtido, hermanito Déjame decirte ¡Ah, sí! No tiene Como que le falta Como que... La sopa maruchan Muy nutritiva Claro que sí A ver, ¿cuánto peso? ¡Ah! ¿Cuánto peso? ¡Ah! ¡Hermenito! ¡Ya estás bien gordo, hermanito! ¡Ay, no es cierto! A ver, la paletería no quiero ¡Aquí está nuestra escuela, hermanito! ¡Sí que sí! Oye, y pusieron los juegos en frente de la escuela ¡Qué tentación, ¿verdad? ¡Oh! ¡Hermanito! ¡Mira la escuela! ¡Ah! ¡La CONAPEP se llama! ¡La CONAPEP! No es CONALEP Es CONAPEP ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Ay, hermanito! Aquí ya nos regalan los uniformes, hermanito Y uno pensando que... ¿Entonces? ¡Ay, pues es que es gratis aquí, hermanito! ¿Cuál te vas a poner tú, hermanito? Esta Ahí está Pongo las camisas y los pantalones Claro que sí ¡Ay, no! ¡Qué uso! Este Poner Ahí está ¡Mira! ¡Ya tengo mi uniforme, hermanito! ¡Sí que sí! Esto se parece un bailongo Permítese que mi hermanito anda ahí ¡Eh! Ahí está ¡Ahí está! ¿Qué? El bailongo Hermano, ¿cómo te ves? ¡Eh! ¡Mira mi paso en mi bailongo! ¡Eh! Yo, el baile peligroso ¡Eh! El baile peligroso O los prohibidos O los prohibidos ¿Cuáles son los prohibidos? ¡Ah! Ese es el... Ese es el baile prohibido, hermanito Este El prohibido me gusta también ¡Eh! 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 ¡Sí que sí! Así nos vamos, hermanita ¡Eh! 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 Hermanito, ¿y en cuál salón vas a estar? Eh, no sé Ah, mira, ahí están tomando la clase ya ¿O qué es? A poco, hermanito Mira, mira, ven, ven, ven Aquí, aquí, aquí Están tomando clase ya ¡Ay! La clase de inducción Ahí está el señor Digo Ya, ya me senté, ya me senté Ay, pero siéntate, hermanito ¡Ya empezaron las clases y yo ni encuentro, hermanito! Típico Se parece a alguien ¿Carol quedas? ¿Fomo? ¡Ah! Que es que va a tener que cuidar el aula Mientras que va a salir el ¡Hala, va! Profe, no quiero un taquito Está muy flaquito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ese eres tú! ¡Ese eres yo! ¡Ay, hermanito! Ya entramos a la escuela, hermanito ¡Ay, la cara de mi hermanito! ¡Ay! ¡Ah, ya se van! ¡Hagan lo que quieran! ¡Eh, sí! ¡Hagan lo que quieran! ¡Uh, ju, 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 ju! ¡Vamos a bailar aquí en la escritorio, hermanito! Creo que sí ¡Eh, sí que sí! Escribe en la mesa No traje libros ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, eh, 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 eh! Que se arme ¡Eh, eh, eh! No lean eso, no lean eso ¡Eh, eh, eh! Sí que sí Ah, pero dice, pero cuando llega el profe todos como ángeles. Ah, sí, pero ahorita hacemos puro despapalle, claro que sí. Pura pachanga, ye, ye. Eh, eh, sí que sí que sí que sí. Eh, manito, ya me quiero ir. Ya, tan rápido. Sí, vámonos al parque, ¿no? De diversión. Porque ya me cansé. A ver, a ver, dílelo, chicos. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahí está el profe, ahí está el profe. ¡Ay, Dios! Y me quedé bailando. ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios! Nada, no está pasando nada. El maestro. Estamos estudiando nada, profe. Ay, es que el profe está bien raro, hermanito. Está muy desnutrido. Ay, me quiero sentar a un lado de mi hermanito. Ay, me senté mal. No me puedo sentar, ay, Dios. Me siento tú. Así me siento yo, claro que sí. ¿Quién irá a ir de excursión? Sí. Ay. Mejor me siento aquí. ¡Sipi! Vamos a los juegos mecánicos. Sí, vamos a los juegos mecánicos. Pues, ¡vámonos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué padre! La con la pep. La con la pep. ¡Ya, ya! No hacemos nada. ¡Eh! ¡Vámonos al parque! ¡Sí que sí, hermanito! ¡Una diversión! ¡Ya, ya! Mira. Está tan divertido que me voy a ir así. ¡No, yo me voy a comprar un bonais! ¡Eh! 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 Hermanito, estaba bien padre. Vamos a comer algo. Sí, porque quiero comer, ¿verdad? Mira, aquí están todos. ¡Ah, mira! Aquí están todos los del salón. ¡Ay, mira! Un, un, un... Un... Uno de azúcar, por favor. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Este! ¡Eh! ¡Se casé! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, mira! ¿Puedo juntarme con ustedes? Ay, si quiere juntar con nosotros. ¡Ay, sí! Como que... Creo que sí. Creo que sí. Aunque déjame decirte que los de la clase no traen un uniforme. Ah, es que porque es el primer día, ¿verdad? No cuenta. Ya después sí. ¡Ay, churros! ¡Yeah! ¡Los churritos! ¡Los churritos, los churritos, los churritos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Chávez! ¡Chávez! ¡Soy tu fan! ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy tu fan. ¿Y aquí qué venden? ¡Ah, una michelada! Una michelada de los Minions. ¡Oh! A ver, pues es que esta parte de aquí me gusta mucho porque todos me lo están dando gratis, chiquito. Digo, hermanita. ¿A poco? ¿Pero no puedes agarrar el de los Minions, hermanito? ¿Se puede? ¡Ay, aquí está! No sé. Un señor. No puedo. A lo mejor ya no hay. Se acabaron. ¿Y este qué es? ¿Y a dónde se fueron todos? ¿Dónde se fueron todos? ¡Ay, a dónde se fueron todos! ¡Allá están! ¡Allá están! ¡Mira, allá están! ¡Ah! ¡Eh, hermanito! Uno anda acá y ni se di cuenta de nada. Digo, ni me di cuenta de nada. ¡Eh! ¿Pero por qué se están metiendo a una casa, hermanito? ¿Qué están haciendo? ¡Oh, sí! ¿Qué es la casa? ¡Ah! ¡Es que es una fiesta de un amigo! ¡Vamos, vamos! ¡De un compañerito de la escuela! ¡Eh! 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 Se me están metiendo a la casa. ¿Y pero qué? ¿Cómo le hicieron? ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! Están haciendo una, un, un acá ritual. ¡Ay! ¡No, no! ¡Vámonos, hermanito! ¡Eso no me gusta! ¡Eso no me gusta! ¡No me gusta jugar a eso! ¡Vámonos! ¡Eh, hermanito! ¡Los techos! ¡Ay! ¡Oye! ¡Pero bien techadito, eh! ¿Qué tal? ¡Eh! ¡Hermanito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí estoy! ¡Ay! ¡Se puede pasar! Y tú saltando también. ¡No, hermanito! ¡Ya no quiero estar con los de la clase! ¡Están haciendo cosas ahí raras! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya salimos, hermanito! Es que son rituales para pasar de año. Para pasar de matemáticas, ¿verdad, hermanito? ¡Sí! Bueno, ya entonces vámonos al parque de diversiones, hermanito. Y ahí ya nos vamos. Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Profe, la vida ya no tiene sentido! Saluditos para Valerie, que está aquí con nosotros también. ¡Ay! También quiero mandar saluditos, hermanito, a Sofía, que ayer cumplió años. ¡Claro que sí! ¡Qué idea! De parte de su mami, de su mami, ay, yo no me acuerdo. ¿Mayra? ¡Ay, no me acuerdo! Creo que sí, pero se llama Sofía. Sí, creo que era Mayra, ¿no? Sí, y cumple siete años. ¡Felicidades! ¿Dónde nos subimos, hermanito, a este? ¿Jalará? ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Chiquita! ¡Ay, qué loco! ¡Ay, Dios mío! Estoy mareando, hermanito. Las mariachis. Oye, ¿estamos en... ¿Pegados a la tierra o ya estamos...? ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué loco! ¡Oh! ¡Chiquiteta! Hermanita, hermanita. Digo, hermanita. ¡Ayuda! Bueno, hermanito, entonces va. Ya vámonos. Digo, ya bájate. ¡Ay! ¡Ah! ¿Dónde estás? Ya me bajé, hermanito. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este videíto. Es un gameplay. ¿Dónde estás, hermanito? Hermanita, ¿dónde estoy? Estoy arriba del juego, pero estoy en... ¡Hola! ¡Eh! ¿Dónde estás? ¡Ah! Aquí estás, abajo de mí. ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde estás, hermanito? Te desapareció. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. La pasamos genial. Ya tenemos nuestros útiles escolares. Y ya fuimos a nuestro primer día de clases. ¿Verdad, hermanito? Ya, ya, ya. Y no hicimos nada. Ya, ya. Es que el primer día nunca se hace nada, hermanito. Nunca. Acuérdate. Siempre es pura pachanga. Bueno, chicos, entonces ya nos vamos. ¡Hasta mañanita! Adiós. Adiós, hermanito. Adiós a todos. Adiós. Los queremos mucho, chicos. Chicos. Este... Adiós. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Chau, chau, chau.